O muchacho, para mí, sos amigo de verdad, por eso que con tu amistad yo me encuentro muy feliz. Me animo a decir así, sería lo más exacto, porque desde que yo te trato, llegué a compararlo yo, de que amigos como vos no nacen a cada rato. Hay muchas cosas en la vida que yo debo disfrutar, solo a vos te hago enterar, al aliviar mis heridas. Por eso en forma sentida, cuando una pena me abraza, soy capaz que cuando en casa ni a mi madre se la digo, solo a vos que sos mi amigo, te cuento lo que me pasa. En momentos de alegría, vos charlando junto a mí, muy contento te reís con toda tu simpatía. Y si algo malo algún día, me castiga de verdad, vos con gran sinceridad, serás por quererme tanto, que compartiendo mi llanto, igual que un niño llorás. Cuando un favor te he pedido, sin interés me ayudaste, y mil veces demostraste que estás siempre decidido. Por eso yo, aguerrido por todo lo que vos haces, quiero aclarar esta vez, y lo hago públicamente, para que sepa la gente qué condiciones tenés. Por eso, amigo querido, en las buenas y en las malas, tu amistad que me apuntala, para el lado que yo te bendigo. Por eso, es que a Dios le pido, y esto jamás disminuyo, que siempre me dé el orgullo, la sinceridad y la suerte, de decirlo hasta la muerte, que soy el amigo tuyo.